Te menciono que trae precisamente unas llantas continental de car... llantas buenas de carga que yo les... Amigos, ¿cómo están? Oya, bienvenidos a otro video más de aquí de su amigo Chumi de Autoshop y Camioneta Shop en busca de camionetas cerradas para trabajo como Urban, Partner, Rapid y algunos pick-up que tuvieran camper Ustedes me lo estuvieron solicitando, mi Chumi, por favor, búscanos camionetas, queremos ver referencias de precios y yo se los busqué y la verdad que miren, también me di a la tarea de buscar y aquí les va a estar apareciendo unas imágenes de los usos que se les puede dar a estos vehículos y por eso los solicitan muchísimo, algunos como autobaños móviles, paqueterías, mudanzas en fin, hay diferentes usos, así que ustedes véanlo, pónganse cómodos y ojalá les pueda servir este video amigos, comenzamos Amigos, camionetas de trabajo, ven este video que me estuvieron solicitando tanto Renault, Kango, Partner, Urban, todo lo que nos lleguemos a encontrar en este video se los voy a mostrar de este estilo, porque sé que lo buscan esta es una modelo 2019, un solo dueño, factura de agencia, aire acondicionado, bolsas solamente trae 29 mil kilómetros, el teléfono ya lo observaron ustedes unas camionetas de trabajo que son muy cómodas, me gustan mucho su estilo lo trae muy marcado, su estilo francés, de verdad, su estilo europeo que bueno, no es que yo viaje, pero veo también muchos videos y observo, al estar viendo videos de otros países, observo perfectamente todo a detalle miren, por ejemplo, este roll bar es para cubrir la seguridad del piloto pero, pues, tú le puedes añadir más, aquí trae los orificios para que los tornillos y puedas añadir una placa, si lo que cargas es un poquito más pesado y obviamente proteges la parte del piloto y el acompañante muy cómodas con esta puerta lateral para subir o bajar tu mercancía miren, trae diferentes enganchos, o sea, o argollas para que sujetes la mercancía, puedes instalarle anaqueles yo vi unas camionetas de estas, me gustó mucho miren, me gustaría a mí, yo he visto videos, como les decía donde un chavo trae este, es un autobaño, un autobaño rodante, móvil obviamente, trae todo lo de limpieza, no nomás es autobaño para autos bueno, como lo quiso decir, una empresa de limpieza, más bien, más bien donde trae, puede lavarte desde autos, tapicerías, lava alfombras de casas, colchones todo lo que tenga que ver con la limpieza, con la limpieza ahí traen todo y son muy prácticas les instalan arriba también una canastilla donde puedes subir tu escalera o sea, son muy, y siempre tu mercancía va a estar protegida entonces está bien interesante, estos vehículos me gustan motor de cuatro cilindros, ahorradores a gasolina miren, cero huellas de choque, se ve muy sanito toda esta parte lo cual me agrada véalo usted pues ahí está, una opción más para aquellas personas que estaban buscando un vehículo de estos el precio, el precio te lo voy a decir ahorita ¿cuánto vale? $2.69 $2.69, gracias sí, el precio, aquí ya te está apareciendo $269,000 pesos miren que es una muy buena inversión si quieren ustedes su negocio yo me he fijado que hay vehículos que traen, este, denme un segundo acá aparecí en pantalla ando ahorita con el sombrero y todo les platicaba que me gusta este tipo de vehículos me ha tocado ver personas que llegan y reparten cosas a las tiendas y traen unos vehículos súper maltratados sucios, dañados y cuando, ¿qué es lo que yo opino? o me hace pensar cuando veo un vehículo de esos que si su auto y veo la apariencia de la persona sucia, su auto maltratado ¿cómo será el producto de comida que vende? hablando en cuestiones de comida entonces, pues siempre también vale la mano tener un buen vehículo si tú te dedicas a la comida o cosas por el estilo así que vamos a buscar más autos, amigos amigos, pues nada aquí está la urban que les mencionaba al inicio del video que íbamos a tener estos vehículos utilitarios estos vehículos para trabajo para carga te menciono que trae precisamente unas llantas continental de carga el juego completo recuerda que estos vehículos están bastante amplios, bastante cómodos para el trabajo este es un modelo 2018 el motor es de diésel documentos al 100 aire acondicionado dirección hidráulica 70 años duplicado de llaves buen llantas buenas de carga que yo les mencionaba previamente buen manejo posible cambio 33 37 24 83 12 es el número de teléfono ahí que dejan para que usted haga una llamada mencione cualquier detalle que quiera usted ver vamos a ver si está abierto si ahí está miren nada más estos vehículos normalmente los utilizan como para para paqueterías cajas grandes realmente no bueno, si los he visto en algunas carnicerías también pero está bien una buena opción no veo por aquí al dueño para preguntar el precio pues ahí está para ustedes 415 mil pesos es el precio de este bonito vehículo utilitario para ustedes 415 mil ahí está vamos a continuar amigos oigan amigos bueno y en este video de vehículos utilitarios nos encontramos esta bonita Robus este es un pick up pero le instalaron un camper bastante bonito entonces se convierte en un vehículo utilitario cerrado tipo panel que es lo que andábamos buscando en este video este es un modelo 2020 saveiro factura de agencia todo pagado camper aire acondicionado 4 cilindros 254 500 buena opción para alguien que esté buscando una camioneta de este estilo mire mire bien 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 la camioneta bien pues ahí está una más para ustedes en este video que estamos armando amigos amigos tengo en este video iniciamos con la cango con otra rápida aquí tengo otra rápida más para ustedes ahorita les voy a mostrar ese Ford Transit también rápida 2018 estándar eléctrica 1.6 el motor todo pagado con baja ok 33 25 35 96 10 205 mil pesos a tratar chumi que es la baja bueno que este vehículo lo dieron de baja sus placas está listo para tramitarle placas nuevas seguramente venía de otro estado y aquí en Jalisco ahorita se complica cuando no traen baja entonces cuando vienen de otro estado aquí en Jalisco hay que entregarlos con baja para poderle sacar placas nuevas anteriormente no había este detalle ya ahorita se necesita una baja para que estén abusados ustedes en ese sentido condiciones generales es un vehículo utilitario se ve bien a propósito les mencionaba tengo ahí al fondo se ve un Swift tengo video un solo video de puro Swift bueno y algunos autos también de la marca Suzuki ahí mismo vayan y véanlo pues aquí tenemos un Ford Transit un vehículo muy un vehículo utilitario muy buscado muy funcionable para todos ustedes también Transit modelo 2017 diésel factura a su nombre ok te lo facturan a tu nombre está bien te ahorras una compraventa aire acondicionado 300 mil pesos a tratar y ahí está el teléfono cuando traen facturación a tu nombre está bien miren probablemente venga con su factura original de agencia del distribuidor y el lote te lo está facturando o la empresa que te lo esté vendiendo muy probablemente pues te lo va a facturar y ahí te ahorras una compraventa está cerrado este lado si está abierto veámoslos aquí rapidito miren estos si vienen totalmente divididos aquí en esta sección pues para evitar cualquier cualquier mercancía que le pueda llegar aquí está ya lo abrimos mire usted el espacio así es como estos vienen en su interior ganchos de sujeción y bueno que más le puedo decir trae llantas de carga eso es bueno estas calaveras enormes para que tenga visión la parte de la persona que viene detrás de usted pues ahí tiene dos opciones más de vehículos utilitarios para el trabajo amigos 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 ahora sí que traigo variedad para todos ustedes en este video de camionetas utilitarias muchas opciones ahora sí no se me van a quejar miren nada más para elegir pura pro master rapid la ram la ram pro master de rapid modelos 2020 todas de aquí hasta allá y acá atrás a mis espaldas tengo otras para que usted se deje venir aquí al tianguis del tapatío en la ciudad de guadalajara y mire ahí está nacional 400 el motor 1.4 litros estándar eléctrica bolsas de aire aire acondicionado sensores de reversa frenos ABS dirección hidráulica estéreo original de agencia todo pagado están a mi nombre y este es el teléfono para las que les voy a mostrar ahorita en este video ya lo notó bien ya lo grabó 3313 4368 99 1 2 3 quiero decirte que de trato están muy similares todas las camionetas 4 5 obviamente tenemos más camionetas en este video más opciones y ahorita te voy a dar el precio ahorita te va a aparecer el precio aquí en pantalla me regreso y de acá de este lado tengo allá otras dos más si entonces fueron 2 4 5 6 7 camionetas para usted y bueno acá están las otras dos el precio es 239 900 para cualquiera de estas camionetas que tuviste en este video llama pregunta todo lo adicional agenda una cita y vente aquí al tianguis del tapatío en la ciudad de Guadalajara para que veas todo este bonito lote que te acabo de mencionar toda esta flotilla de ram rápida amigos